Continúan los trabajos de rehabilitación de las inmediaciones del desnivel Álvaro Obregón en Salamanca. Las acciones que hasta el momento llevan una semana en dicho lugar han permitido al departamento encargado de imagen urbana buscar preservar las mejores condiciones para el mantenimiento de esta importante arteria de circulación, la cual conecta a la zona centro de Salamanca con la zona norte. Dichas obras han consistido en la limpieza y pintura de los muros y vigas de este paso desnivel. Sin embargo, la circulación el día de hoy se ha reducido a un solo carril durante estos trabajos, por lo que se solicita a los automovilistas transitar con cordialidad y precaución, pues a decir de los trabajadores, estas actividades se concretarán en un lapso no mayor a siete días, por lo que piden comprensión a los automovilistas y conductores en general al utilizar esta vía de comunicación. Dichos trabajos son siempre en beneficio de la ciudadanía salmantina. La temporada de lluvias aún no termina, por lo que debemos de solicitar su apoyo para conservar en las mejores condiciones los drenajes y alcantarillas de Salamanca, y así evitar que arterias importantes como lo es el paso a desnivel de Obregón, así como los de Cazadora, Zaragoza y Pasajero, se ven imposibilitados durante estos temporales. Para El Salmantino y El Salmantino Radio, Mike Nava.